A partir del próximo lunes 11 de mayo, las notarías a nivel nacional reestablecerán la atención al público en todos los trámites que les corresponden por ley. Según disposición del Pleno del Consejo de la Judicatura, la medida se ejecutará bajo la modalidad de citas previas mientras dure la emergencia sanitaria por el COVID-19. Asimismo, se aclaró que los notarios y notarias titulares que presenten vulnerabilidad de contagio de esta enfermedad serán reemplazados por quienes ellos designen como sus suplentes.